Así que vamos a comenzar. Este taller es para todos los que están interesados en hacer redes subterráneas, construir o cualquier duda que tengan acerca de las redes subterráneas. Voy a comenzar con lo más básico, pero no me voy a quedar mucho tiempo en eso porque no quiero hacer la suposición de que todos saben que es un registro. Yo solamente voy a dar una introducción muy pequeñita y voy a avanzar a otras cosas que seguramente les pueda resultar de mucho mayor interés. Entonces, este taller, como bien lo dije, es registro Shellbox, que es nuestra línea de registros para la construcción de redes subterráneas. Lo que vamos a ver en este taller son qué es un registro Shellbox, para qué sirve, cuáles son las características, los aspectos que debemos de cuidar cuando construimos las redes subterráneas, dónde podemos usarlos, los beneficios, y vamos a hacer un comparativo Shellbox. Bueno, antes que nada, yo tengo que decirles cómo nacen los Shellbox, que es un registro, pero con la experiencia que tenemos de haber trabajado con diferentes tipos de registro, que seguramente ustedes conocerán registros de concreto, de fabricado, registros de fibra de vidrio o de concreto polimérico. Existen diferentes tipos. Nosotros también hemos utilizado y hemos sido parte de estos clientes que requieren un registro que funcione bien. Entonces, desarrollamos la línea Shellbox, pero estos registros Shellbox, que son básicamente para resguardar los equipos telecom que ustedes requieran a lo largo de cualquier parte de su red, de su diseño de red, que puede ser troncal, distribución o última milla. Tenemos cuatro modelos de esta línea Shellbox, que son los Kempis, más pequeño. Más adelante les diré de dónde vienen estos nombres. Midas, que es el mediano. Caret y Cori, que son los más grandes que se utilizan normalmente para redes troncales. Ahora, ¿cuánto podemos garantizar que cargan estos registros? Los medianos y pequeños están entre 15 toneladas y 18, mientras los más grandes nos vamos de 40 a 42 toneladas. Pero quiero explicarles de dónde nace la línea Shellbox, que como les dije son cavidades que pueden ser rectangulares o cúbicas, que van debajo del piso para que ustedes puedan resguardar los equipos telecom de su red. ¿De dónde nace la línea Shellbox? Bueno, la línea Shellbox, como les dije, primero nace de que nosotros vamos encontrando un montón de necesidades en la industria telecom para hacer las redes. La primera es, necesitamos registros que carguen y que soporten sin que nos afecten o nos metan en un lío cuando pongamos un registro en arroyo. Esa es la primera necesidad que cubrimos. Segundo, que sean fáciles de instalar, fáciles de transportar y que sean económicos. Entonces, para esto, FICO se compromete con el medio ambiente y decide hacer registros 100% con material reciclable. Es decir, estamos utilizando bolsas de polietileno que todo mundo utiliza o que ya están en la basura y que contaminan el medio ambiente. Entonces, la línea Shellbox crece acompañado de una campaña ecológica que es en pro de las tortugas, de ahí el nombre de Shellbox, que es caja caparazón, porque tenemos un montón de similitudes. Primero, la longevidad de las tortugas es similar a la longevidad de nuestros registros, la resistencia que va a tener, pero por sobre todo este compromiso, porque como bien lo ven en esta lámina, el principal alimento de las tortugas son las medusas. Cuando las tortugas ven una bolsa, no pueden diferenciar y saber que es una bolsa, entonces se la comen como si fuera una medusa. Esto hace que las tortugas a largo plazo mueran porque sienten saciedad permanente, además que flotan de diferente manera. Y bueno, el 52% de las tortugas en el mundo han comido algún plástico. Entonces, ¿por qué estamos en pro de la ecología? Bueno, porque toda nuestra materia prima son bolsas plásticas. Una vez que ya les dije esto, tienen que saber que un registro pequeño, que es nuestro Kempi, el más pequeñito, más o menos tiene 18,000 bolsas para su fabricación. Necesitamos 18,000 bolsas para su fabricación, mientras que los más grandes van por arriba de las 50,000 bolsas. Entonces, esto es un apoyo ecológico y a nosotros en la industria nos funciona perfecto. Ahora, ¿de dónde vienen los nombres de nuestra línea de registros? Como ustedes pueden ver, aquí tengo varias tortugas. Y curiosamente, los tamaños de las tortugas, tamaños y pesos coinciden con los tamaños y pesos de nuestros registros. Por ejemplo, nuestro registro más grande es el Cori, que viene del nombre científico Dermochelis coriacea. Entonces, nosotros tomamos el Cori y asemejamos a que es una tortuga laud por el peso y por las dimensiones de nuestro registro, así como el Caret, que es la tortuga Caguama o la tortuga verde, Chelonia Midas, o la tortuga Lora, que es la Kempi, la más pequeñita. Entonces, los nombres de nuestros registros siguen esta línea, esta tendencia ecológica y les pusimos los nombres de tortugas marinas. Ahora, se desarrollan para satisfacer todo lo que los clientes necesitan. Como les dije primero, la carga. La carga es importantísima. Nuestros registros no se pueden colapsar cuando ya están instalados. Pero también cuando uno, ustedes compran un registro, lo que están moviendo es aire. Necesitan plataformas para mover estos registros, ya sea registros de concreto prefabricado o registros de fibra de vidrio o de concreto polimérico. Primero, son muy pesados y son muy voluminosos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, pues nuestro registro es modular. Más adelante vamos a ver cómo se transporta esta facilidad de armar y de transportar. Entonces, vamos satisfaciendo, FICO va satisfaciendo varias necesidades de los clientes. Primero, resistencia, fáciles de armar, fáciles de transportar. Podemos personalizar las tapas según la compañía para la que estén construyendo o para sus propias compañías. Los precios son tan competitivos como los que ya existen en el mercado y hacen que las empresas también sumen este compromiso para el cuidado del medio ambiente. Ahorita lo que ustedes van a ver, les voy a dejar un video de cómo se ensambla un Shellbox. Es uno de nuestros Shellbox más grandes. Entonces, los dejo con este video. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ok, al parecer ahí hay problemas de audio, les explico. Andy, ¿me confirma si me están escuchando? Sí, te escuchamos, Alicia. Ok, perfecto. Entonces, es muy ilustrativo lo que ustedes acaban de ver de cómo se arma, se ensambla uno de nuestros Shellbox. Este Shellbox que ustedes están viendo otra vez es uno de nuestros Shellbox más grandes. Si lo comparan con lo que ustedes conocen en el mercado, es un Shellbox Mini Manhole. Tiene las mismas dimensiones que un Shellbox Mini Manhole y es súper simple. Para darles un poquito más de información, cuando nosotros diseñamos este registro, lo hicimos con cero tolerancia. Si ustedes ven ahorita que están colocando los laterales, llegan, colocan el lateral, y el lateral por sí mismo ya tiene una perpendicularidad con el marco. No dejamos tolerancia de tal manera en que las piezas entren a presión y, por supuesto, en ese caso, lo que ustedes están viendo es ver las coincidencias de macho-hembra. Una pieza, una pieza embona en la otra, y allí por sí solito ya se mantiene ese cubo. Cuando seguimos ensamblando ahora con el marco superior, lo que hace es abrazar todos los laterales para hacer de eso una pieza bastante sólida. Ellos, si se dan cuenta, utilizan un mazo para ensamblar y que eso quede a presión. No va a entrar tan fácil. Siempre van a necesitar un mazo para el armado. Y una vez que ya se ensambló, como ahí lo vemos, en la parte superior meten pijas para hacer ahora sí uno solo el cuerpo completo. Y solamente van a meter pijas en la parte superior del shell box. En la parte inferior no lo requiere. La presión no va a permitir que eso se mueva. Ahí colocan el brocal sobre el marco superior y ellos tienen que asegurarse que las coincidencias de los barrenos del brocal coincidan con los barrenos del marco superior para que ellos puedan meter los espárragos o los tornillos o las arandelas. Entonces, ahí ellos ya se aseguraron. Y si se dan cuenta, lo único que están haciendo es ponerles accesorios como los tornillos o las pijas para ir haciendo un registro mucho más robusto. En el complemento que ustedes ven, ese shell box pesa muchísimo, pero no necesitaron una grúa para el armado porque aparte esto lo pueden ensamblar directamente en la cavidad que ustedes ya tengan sin necesidad de poner una grúa que más adelante les voy a hablar de la instalación. Entonces, ahorita lo que ustedes acaban de ver es un shell box caret equivalente a un mini manhole de los que ya existen en el mercado, 100% de polietileno reciclado y con una resistencia de 40 toneladas. Ahora vamos a ver, aquí están los dos pequeñitos, el registro, la fotografía que ustedes pueden ver a la derecha es un shell box Kempi que normalmente se utiliza para la última milla, es muy pequeño. Y del lado izquierdo ustedes ven un shell box Midas que es un registro rectangular que normalmente se utiliza para la red de distribución. Ahora vamos a ver, voy a quitarle el sonido porque ya vimos que tenemos problemas, entonces yo les voy narrando que básicamente este ensamble es igualito al anterior solamente que con un registro de menor tamaño. Entonces, verán qué fácil es moverlo, aquí no necesitamos dos personas, una sola persona puede ensamblarlo y tampoco se requiere un gran talento para hacerlo. O sea, todo nuestro equipo comercial, hombres y mujeres podemos armar este registro. Entonces, es muy simple, otra vez él vuelve a utilizar un mazo porque el diseño es igual, la tolerancia entre el marco y las piezas es cero, entran a presión. Ahí él tiene que cuidar las coincidencias, macho o hembra, como ustedes lo pueden ver en el video, ensambla los dos laterales y los mete con el mazo a presión. Vuelve a colocar el tercer lateral. Haciendo el mismo ejercicio, utilizando un mazo. Pero se dan cuenta, nuestras piezas van quedando perfectamente perpendiculares y con muchísima rigidez. Termina el ensamble de la caja y para unir y hacer una sola pieza, pone el marco superior que es el que también va a recibir la tapa. También entra a presión. El primero revisa que esté listo para introducirlo y que coincida con los laterales. Allí termina de colocar el marco, coloca pijas, que también solamente se van a colocar pijas en el marco superior. En todos los lados coloca las pijas. Coloca la tapa. Se asegura que la tapa esté cerrada con tornillería. Esta tornillería puede ser personalizada dependiendo del cliente. Y ese rectángulo que ustedes ven en la tapa es para personalizar las marcas de su empresa. Ahora, esto es un ejemplo de para qué sirven. Bueno, yo les dije que los registros son para alojar equipo de telecom. En este caso estamos viendo del lado izquierdo un cierre de empalme con una reserva de fibra. Y del lado derecho estamos viendo un cierre de empalme, un multipuerto y reserva de fibra, tanto para el cierre de empalme como para el multipuerto. Aquí lo más interesante de esta lámina es cómo es el acomodo del equipo. Y nosotros podemos darle toda la eficiencia que nosotros queramos tener en los registros porque a veces nos equivocamos y metemos registros muy grandes pensando en equipos muy grandes. Pero entonces tenemos sobre espacio, nos está sobrando espacio y a veces no es necesario. La inversión, por supuesto, de meter un shellbox más grande a meter un shellbox rectangular como los que estamos viendo, a veces no hace mucha la diferencia. Lo interesante es que podamos utilizar los accesorios adecuados para hacer de nuestros espacios, espacios eficientes. Aquí podemos ver un nodo, también un cierre de empalme, algunos taps. Entonces, vuelvo exactamente lo mismo. Si tenemos los accesorios adecuados dentro del registro, hacemos redes eficientes, no necesitamos invertir. Podemos sustituir un manhole o un mini manhole por registros medianos en donde podemos alojar los mismos equipos. Ahora, ¿qué aspectos vamos a cuidar cuando construimos redes subterráneas? Lo primero es nuestro diseño de red. Hay gente especializada en el diseño de red. Entonces, cuando hacen este diseño de red, nos indican dónde van nuestros registros. Estos registros van en banqueta, en área verde, en arroyo, ¿dónde están ubicándolos? Eso es importantísimo. A ver, ¿dónde los están ubicando? Porque dependiendo de eso, vamos a ir tomando decisiones de qué registro vamos a colocar y cómo lo vamos a instalar. Cuando yo hago hincapié en banqueta, área verde o arroyo vehicular, lo hago porque cuando ustedes compran el registro de la marca que sea, lo primero que les van a decir cuánto quieres que cargue. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que ustedes compren un registro de arroyo vehicular que requieren 20 toneladas mínimo o 40, dependiendo de qué tipo de arroyo sea, a que lo pongan en un área verde, que probablemente lo único que pasen sobre un área verde sean personas. Entonces, la carga es diferente. Es importante saber dónde se van a instalar. Para el caso de la línea Shellbox, todos nuestros registros, o sea, no tenemos un registro que les podamos decir es de área verde porque soporta poco. Todos nuestros registros están preparados para 15 toneladas o 40 toneladas. Sin embargo, digo, no solamente estoy hablando de los registros de nuestra línea, sino de los registros en general. Es importante que cuando ustedes vayan a construir, sepan en su diseño de red dónde van a poner los registros. Una vez que ya saben dónde van estos registros, banqueta, área verde o arroyo, tenemos que saber en qué tipo de suelo vamos a trabajar. No es lo mismo que ustedes hagan una red en la costa, que lo que van a encontrar en el suelo es arena, a que lo hagan en un estado, en un lugar en donde hay mucha piedra. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar los hundimientos y los mantos acuíferos. Toda la tierra está en movimiento constantemente. Siempre vamos a tener hundimientos, pero hay que saber qué hundimientos son tolerables y qué hundimientos no lo son. Entonces, es importante, ya vimos, saber dónde vamos a instalar en nuestro diseño de red, dónde vamos a instalar nuestros registros. Segundo, qué tipo de suelo hay. Ahora, una vez que ya vimos dónde se van a instalar, lo primero que tenemos que asegurarnos es que no vamos a tener ninguna interferencia o un cruzamiento con otras instalaciones, que puede ser gas, agua, teléfono, alumbrado, lo que sea. Entonces, eso es muy común. Hay que estar atentos a no tener interferencias con otras redes. Y, por último, es la instalación del registro. La instalación del registro es el 50% que garantiza el éxito de su red. Si hacemos una mala instalación, aunque ustedes compren el mejor registro, no va a funcionar. Pero esto va a depender de que ustedes de verdad hayan identificado en qué tipo de suelo van a instalar sus registros. Entonces, 50%, aunque nosotros les estemos entregando el registro que soporta 40 toneladas, si fue mal instalado, se les va a hundir rápido. Entonces, ojo con eso. No voy a hablar mucho de los concretos que son importantes y de las mezclas que tienen que hacer, porque no es el caso. Pero sí voy a dar más adelante algunas referencias que tienen que cuidar. Aquí lo más importante es qué tipo de suelo y cómo está su diseño de red. Lo que les dije, el 50% del éxito de su red subterránea está en el producto, pero el otro 50% está en la instalación. Y yo les estoy pasando aquí unas fotografías porque a veces todos estamos buscando ahorrar y elegimos mal los registros que vamos a poner por esta búsqueda del ahorro a corto plazo. Es cómo nos va a salir más barata la red. Les estoy poniendo dos fotografías en donde ustedes pueden ver un registro con una tapa de polietileno de alta densidad estructural en la orilla de una banqueta. Pero aparte, si ustedes se dan cuenta, esa banqueta no tiene arista. No es como las de la Ciudad de México, como la mayoría de las banquetas, que cuando vas manejando sientes el golpe si es que le pegas a la banqueta. O sea, estas banquetas te invitan a subirte a la banqueta si vas manejando. Entonces, están colocando un registro con una tapa de polietileno, que es de jardín, en una banqueta en donde los automóviles se pueden subir. Ojo, o sea, eso es, sí les va a salir muy barato ese registro, pero a la vuelta de un mes ese registro seguramente ya estará roto y tendrán un tema de un registro sin tapa o de accidentes peatonales. Entonces, esa es la importancia de ubiquen en su red dónde van a estar y coloquen el registro adecuado para la zona en la que van a poner su registro. Estas fotografías fueron tomadas en Coatzacoalcos, en donde tenemos un suelo totalmente arenoso. Cuando ustedes se instalan en arena y aparte quieren rellenar todo con arena, sin un concreto fluido, lo que va a pasar es que ese registro se va a hundir rapidísimo. Entonces, la importancia del suelo, dónde está instalado y la importancia del suelo. Estas fotografías son lo que no se debe hacer. Pusieron un registro de tapa de polietileno en donde no debería de tener una tapa de polietileno y fue mal instalado porque alrededor todo es arena. Y además, ustedes pueden ver en esta fotografía otro registro que ya la tapa de concreto está totalmente rota y estoy segura que esto, para los que construimos y para los que solamente somos ciudadanos normales, hemos visto este escenario muchísimas veces. Entonces, hay que tener cuidado. Imagínense, esta es una banqueta en donde hay peatones, pero esta tapa de concreto ya está rota. Entonces, los accidentes que puede ocasionar es este tipo de cosas. Por eso, es importante que podamos seleccionar el registro correcto para la zona correcta. A veces, solamente estamos pensando en el ahorro a corto plazo, insisto, cuánto nos va a salir la obra hoy, la entregamos y mañana quién sabe qué pueda pasar. Pero esto va a depender de cómo están construyendo. Por ejemplo, si ustedes construyen, seguramente estarán cuidando cada centavo de su red. Pero si ustedes contratan, subcontratan a alguien que les construya, bueno, les va a construir como más barato les salga a la compañía que les esté construyendo. Entonces, es importante que ustedes sí tengan un manual de instalación, que ustedes digan, a ver, en esta zona, este es el manual que tienes que seguir en caso de que subcontraten. Si no estoy segura, que estarán cuidando la inversión de su red para que no sea una inversión a corto plazo y en poco tiempo tengan que estar reemplazando registros o atendiendo una demanda porque alguien cayó en un registro que se rompió. Entonces, esto es importante, otra vez, 50% es la calidad del registro y el otro 50% es cómo están instalando. Aquí les pongo unas fotografías del proceso de instalación que lo primero que tenemos que hacer es estabilizar nuestros suelos. Una vez que ya sabemos qué suelo tenemos, hay que estabilizarlo. Hacemos la cavidad, bueno, aquí me salté los pasos, pero lo primero que tenemos que ver, al menos con la línea Shellbox, como nuestros marcos son movibles, ustedes colocan el marco inferior en el piso, marcan el contorno del marco y le van a dar 10 centímetros de cada lado para que puedan hacer la excavación. Bueno, comienzan la excavación. En la fotografía del lado izquierdo, ustedes ya ven la excavación terminada, ya se consideró el espacio que necesitan para el confinamiento y además vamos a dejar 30 centímetros más de profundidad, de lo profundo de nuestro registro le vamos a sumar 30 centímetros más. ¿Para qué? Para estabilizar. En esos 30 centímetros vamos a estabilizar nuestro suelo. Entonces, lo primero, una vez que ya terminamos la excavación, vamos a compactar. Sin nada, así como está, vamos a compactar. Meten bailarina, compactan, que lo ideal es que sea una bailarina para que el suelo quede lo más compacto posible. Una vez que ya compactaron, vamos a meter una cama de grava. Va a cambiar mucho dependiendo del tipo de suelo. Si estamos en un suelo rocoso que nos dé mucha estabilidad y que tenga poco hundimiento, probablemente una cama de grava sea suficiente. Si no lo es, vamos a tener que poner una plancha de concreto de 5 centímetros y también va a variar dependiendo de dónde esté ubicado el registro. Si está en arroyo, probablemente el concreto va a tener o va a necesitar una dureza de 200 kilogramos por centímetro cuadrado, dependiendo de la zona. Entonces, importante es estabilizamos el suelo. Podríamos estar hablando de toda la estabilización del suelo que se requiere y cómo cambia dependiendo de los escenarios, dependiendo de dónde está ubicado nuestro registro. Entonces, compactamos, ponemos cama de grava, la mitad, volvemos a compactar, volvemos a poner cama de grava, compactamos. Si está en arroyo, vamos a necesitar una plancha de concreto, 5 centímetros, 250 kilogramos por centímetro cúbico. Otra cama de grava y ahora sí va nuestro registro que en la fotografía del lado derecho, ustedes ya ven que está el shell box colocado en la excavación y lo que están haciendo es nivelarlo para que quede en el mismo nivel del piso. Este registro es muy fácil de nivelar porque el técnico se mete, como ustedes lo ven, al shell box, no tenemos piso, nuestro shell box no tiene piso y lo levantan y con los pies van acomodando la grava de tal manera en que puedan ir nivelando el registro hasta que quede el nivel adecuado del piso. Después van a poner la tapa. Recomendamos que se coloque la tapa para que no entre el escombro o el desperdicio dentro del registro shell box. Entonces, ponen la tapa y comienzan el relleno. Otra vez, el confinamiento va a depender de dónde está instalado su registro. Algunas compañías hacen concreto fluido todo. Algunos usan una parte de escombro, algunos usan una parte de escombro, concreto fluido, pero siempre en la parte superior lo que vamos a hacer es igualar el piso en el cual estamos. Por ejemplo, en la fotografía de la derecha, ustedes ven un registro en donde lo que tenemos es asfalto. Entonces, vamos a dejar estos siete últimos centímetros para dejar el asfalto y que el registro no rompa la armonía de donde esté. Si es concreto hidráulico, bueno, pues será concreto hidráulico. Pero esta combinación de materiales, insisto, va a depender de dónde ustedes coloquen el registro, dónde esté ubicado en su diseño de red. Si está en arroyo, el confinamiento va a ser diferente a que si está en un área verde. Importante, importantísimo. Tienen que saber en qué suelo están y dónde está ubicado para que ustedes puedan determinar cómo van a confinar el registro. Aquí les doy dos fotografías de nuestro Shell Box en arroyo que funcionan perfectamente. Los que nos están viendo en la Ciudad de México, la fotografía de la derecha es un Shell Box en la calle de Bolívar. Toda esa calle tenemos nuestros registros. Hay paso vehicular. No es un paso vehicular. Sí es abundante, pero todos son autos compactos en su mayoría, exceptuando que por las noches tenemos paso de camiones que abastecen los almacenes de Bolívar. Y del lado izquierdo es una entrada, un fraccionamiento. Entonces, este registro está continuamente siendo afectado o están pasando automóviles particulares. Entonces, ambos resisten 15 toneladas. Entonces, no tenemos ningún problema de colocarlos en arroyo para autos compactos. Este que ustedes van a ver ahorita y que también le voy a quitar el sonido a este video es cómo utilizar un Shell Box cuando ya tienen una red. Cómo se hace el reemplazo para mantenimiento. Los anteriores han sido cuando están haciendo una red nueva. Pero a veces tenemos que reemplazar los registros en redes que ya están funcionando. Y quiero que vean lo fácil que es utilizar un registro Shell Box para mantenimiento sin afectar la red. Aquí vemos el registro que vamos a quitar. Este es un registro de concreto que ya estaba colapsado. Entonces, colocamos nuestro marco inferior, marcamos, agregamos los 10 centímetros de cada lado, que es lo que necesitamos, y comenzamos a cortar el concreto. Ahí ya podemos ver. Empiezan a levantar. El objetivo es sacar el registro que está colapsado. Si ustedes ven, este registro era de una toma de agua que está activa, no suspendieron el servicio del agua, compactaron, lo primero que vimos es compactaron, están poniendo la grava, vuelven a compactar, que lo ideal es que compacten con una bailarina. En este caso se utilizó una compactadora manual. Y voy a poner una pausita aquí. Denme un segundo, porque quiero mostrarles esto. Nuestras paredes son de polietileno, como ya lo saben, como se los he mencionado varias veces. Entonces, es muy fácil que nosotros le podamos hacer un saque y mantengamos la red tal cual. Lo que van a hacer allí es respetar la tubería que ya existe y solamente le van a dar el espacio a la tubería. O sea, pueden hacer los saques que sean mientras no toquen ninguna enervadura que se pueden ver del otro extremo. Entonces, aquí lo que está haciendo este técnico es hacer saques para que la tubería quede libre. Coloca el lateral y ahí podemos ver el saque para lo que sirvió que mantuvimos nuestra tubería intacta. Hicimos lo mismo con el otro extremo y los otros dos entran completos. Ya no hay tubos que nos afecten. Cerramos, hacemos un solo cuerpo con el marco superior. Lo están metiendo a presión, como todos los demás shellbox. Y en este caso, van a atornillar por la parte de adentro. El marco va a ser atornillado, pero ahora no va a ser de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Ahí están limpiando, estarán acomodando, nivelando. Como se rompió más concreto, están reacomodando todo y van a empezar con el relleno. Bueno, en este caso, el confinamiento, todo fue de concreto fluido porque ese registro está en una entrada de un almacén en donde pasan trailers todo el tiempo. Este registro recibe el peso de camiones porque es una entrada de almacén. Entonces, todo fue confinado con concreto fluido. Se deja el mismo acabado del piso, como ustedes lo ven. Y bueno, esto que verán próximamente no es que haya sido inmediato. Dejamos que ese concreto fraguara perfectamente. Y aquí verán un camión pasando por el registro. Pueden apreciar que si hay elasticidad, que la tapa sí recibe el peso y se recupera inmediatamente. Este registro es una de nuestras pruebas permanentes que siempre estamos monitoreando. Porque a pesar de ser un registro para 15 toneladas, recibe trailers permanentemente. Trailers están pasando sobre él permanentemente. Ahora, ¿por qué nuestros Shell Box no tienen piso? Es importantísimo. La mayoría de los registros que ustedes conocen, casi me atrevo a decir que el 95% de los registros que ustedes conocen, todos tienen piso. ¿Qué ocurre cuando llueve? Bueno, pues cuando llueve, todos sin excepción se van a inundar. No hay un solo registro que no se inunde. Y recordemos que dentro de nuestros registros tenemos equipo telecom. Nuestros equipos de la red están allí. La mayoría ya son pasivos, pero de repente puede haber algún equipo activo ahí adentro. Entonces, ¿qué pasa cuando están mucho tiempo nuestros equipos bajo el agua? Bueno, pues se afectan. Si llega un técnico, por ejemplo, en esta imagen, en donde vemos un multipuerto con conectores, a pesar de que es un IP68, si viene el técnico a hacer una conexión a un cliente, bueno, primero va a tener que llevar su cubeta o su bomba para extraer el agua y poder trabajar. Pero recordemos que la mayoría de los técnicos trabajan a destajo. La mayoría de los técnicos no les importa mucho el cómo quede, sino que quede. Entonces, importante es que la velocidad de desagüe de nuestros registros sea muy rápida. En la forma de instalar nuestros registros, yo les dije que tenemos que tener una cama de grava. Esta cama de grava nos sirve de coladera. Todo, todo, todo va a filtrarse inmediatamente por un registro sin piso y va a volver a regresar a la tierra. Entonces, es importante que no tengan piso. Este registro, bueno, todos, pero voy a hablar de este registro de la izquierda en donde ya nada más se ve una capa de lodo. Todos estos tienen algunas rendijas muy pequeñitas y ustedes dicen, bueno, pero es que sí tienen rendijas para el desagüe. Pero cuando llueve, ¿qué pasa? La lluvia va jalando toda la tierrita y la tierrita es tan fina que se filtra por cualquier cavidad, por cualquier espacio que se puede filtrar. Se va a filtrar, pero no solo se va a filtrar el agua. Se va a filtrar la tierrita que ha venido arrastrando con el agua de tal manera en que nos quedan estas capas de lodo, que probablemente la primera vez se va a desaguar rápido, pero la segunda ya no o la tercera. Y en época de lluvias esto va a estar, como lo ven ustedes en las fotos de la derecha, pero aparte de eso, no se va a evaporar rápido. Van a pasar muchos meses para que sus registros vuelvan a estar sin agua. Entonces, esa es la razón por la cual nuestro Shellbox no tiene piso. Verificios de usar Shellbox. Estas imágenes que ustedes están viendo son de la PEM, Laboratorio de Pruebas Mecánicas de CFE. Pasamos normas ASTM americanas y europeas y es con lo cual nosotros les garantizamos las cargas. Aquí estamos sometiendo nuestros registros a actuadores que los llevan, como ven en la imagen de la izquierda, a 16 toneladas en carga vertical. Aquí están las normas que estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo la norma americana con un TIR 22 que garantiza 15 toneladas, la de APAT y la AMEA, que es de 12.5 toneladas. Entonces, por ejemplo, para la clasificación B, que es en la que estamos en EMEA, pueden pasar hasta 80 kilonewtons, C, 150 y D, que es la que ahorita estamos por aprobar, es para 210 kilonewtons. Esta es la norma europea. Nosotros ahorita estamos garantizando la de 400 por la PEM, que es para 40 toneladas, en donde pueden pasar camiones de este nivel de peso. En la Ciudad de México está normado a que estos camiones pueden transportar 20 toneladas en tráfico terrestre y está perfecto. Ahora, la pregunta es, digo, por supuesto, las normas tienen un factor de seguridad muy alto, por lo cual, aun cuando estamos garantizando 40 toneladas en un registro, esas 20 toneladas de un tráiler, que la norma dice que solamente puede traer 20 toneladas, están distribuidas en todos los ejes del tráiler, por lo cual, una sola llanta no podría pesar las 20 toneladas. Están distribuidas en todos los ejes. Pero la norma nos pide 40 y nosotros damos 40. Esta es una fotografía también de la PEM, de laboratorio, en donde están haciendo las pruebas de carga horizontal. Aquí, en la foto de la izquierda, podemos ver nuestro registro. Lateralmente, traemos, colocan costales y sobre los costales la placa de acero, con la cual va a recibir todo el peso del actuador. Y la norma nos dice que lateralmente debemos de soportar 1,500, llegamos a 1,779 de carga. Otro de los beneficios es lo fácil que se pueden transportar los registros. En la fotografía que ustedes están viendo ahora, ven un Shellbox Midas, que es un mediano, en una cajuela. O sea, cuando ustedes, si quisieran transportar un registro de esas mismas dimensiones en un auto, no podrían hacerlo. Entonces, esta parte de que sea modular lo hace así de práctico para poderlo transportar. Ustedes están viendo del lado derecho una imagen en la cual nosotros tenemos 8 midas en un pallet de 1,20 por 1 y con una altura de 1,50, que es lo que las cestaquitas nos permiten mover de altura 1,50. Entonces, quiero que vean lo compacto que puede ser transportar estos registros. No necesitan contratar plataformas para poder mover un montón de registros en un solo pallet. Aquí están viendo el cálculo de 12 midas, igual en un pallet de 1,20 por 1 metro y con una altura de 2,24. Ahí está la imagen y ahí tienen ustedes 12 registros. A diferencia de que ustedes puedan ver una plataforma con estas dimensiones transportando estos registros, el costo de moverlos en una plataforma como la que ustedes están viendo, a ver, a moverlos en un pallet, en cualquier estaquita, no se compara. Entonces, ¿qué beneficios tienen los Shellbox? Bueno, tenemos ahorros en costos de logística, ahorros en el uso de la grúa, en la instalación, porque cuando son registros muy pesados, los técnicos no los pueden cargar. Ellos con sus propias manos forzosamente necesitan la ayuda de una grúa para poderlos colocar en la excavación. Tiempos de operación, los tiempos de operación, tiempos y movimientos, es muy rápido la instalación. El reemplazo de registros también es rápido y el ahorro de espacios de almacén. Ustedes no van a necesitar grandes espacios porque todo cabe en un pallet o dependiendo de cuántos estén usando. Lo cierto es que van a tener ahorro en almacén, en transporte, en operación. Ahora, aquí les estoy mostrando un caret, que es lo equivalente a un mini manhole del lado derecho, el verde, y un Cori, que es lo equivalente a un manhole del lado izquierdo. Y bueno, aquí traemos las dimensiones. Les voy a mostrar el armado de un Cori, que es nuestro registro más grande, porque justo estábamos hablando de estos espacios para que ustedes puedan transportar un manhole en una plataforma. Necesitarán de verdad una plataforma para dos o tres. El Cori desensamblado caben tres Coris en un pallet. Entonces, aquí vamos a ver el armado, que es básicamente igualito que el caret, que ya lo vieron. Solamente con otro nivel, un nivel más arriba. Volvemos a tener marco inferior con poca tolerancia. Voy a irme más rápido. Voy a acelerar un poquito más el video para no aburrirlos, porque esto ya vieron... Ah, lo siento. Ya vieron algo parecido en el caret. Lo dejo correr. Estamos viendo el acomodo de los laterales. Ellos acomodarán los cuatro laterales insertados tanto en el marco inferior como amarrados en las aristas por estos ensambles macho-hembra. Y esto harán con los cuatro laterales. Si se dan cuenta, ellos siempre empujan hacia las esquinas para no tener espacios muertos, porque real no tenemos espacios muertos. Si ellos no empujan el lateral hasta la esquina, cuando quieran ensamblar el otro, van a tener un poquito de problema porque no hay tolerancia. Ahora, aquí esto es la parte importante. Ponen un marco intermedio, es el marco unión, entre la parte superior y la parte inferior, porque recordemos que el cori, la única diferencia con el caret es que tiene el doble de profundidad. Entonces, este marco unión va a ser que en la parte superior pueda recibir otros cuatro laterales. Se va a ensamblar igualito que el de abajo. Siempre vamos a ayudarnos del mazo. Y cerramos y hacemos una sola pieza con el marco superior. En este caso, ya vemos dos técnicos trabajando en el ensamble, más que por el peso, por el volumen de las piezas. Ya son piezas mucho más grandes que si requieren el apoyo de otro compañero. Hacemos lo mismo, fijamos el marco superior, ponemos cuatro pijas por lado en el marco superior y vamos a poner ocho en el marco intermedio. Dos, dos en la parte del, para unir los lados superiores y dos para unir los lados inferiores. Colocan brocal, ahí lo que ellos están haciendo es asegurarse en las coincidencias de barreno, que el brocal, el barreno del brocal coincida con el barreno del marco superior. Otro, atornillan y ya tenemos otra vez una sola pieza entre el brocal y nuestra cavidad. Y ahora colocan la tapa y aseguran la tapa con tornillería. Y así, casi llegamos al final, les presento a nuestro Shellbox Cori. Y de mi parte, es todo de la línea FICO, Shellbox. Regreso a la presentación. Ahora, seguramente, no sé si haya preguntas, es la hora de pasar a preguntas y respuestas. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante toda la información que nos has presentado, muy ilustrativa. Bueno, no tenemos todavía por aquí, pero no sé si alguien se alineó, pero fue una exposición perfecta. Ya tenemos por aquí un comentario. José Carlos, este, no sé si quieras dejar de pensar. A ver, este, José Carlos nos dice, gracias por la presentación. ¿Qué ventaja tiene sobre el concreto polimérico, la fibra de vidrio? Ok, bueno, primero son materiales totalmente diferentes. El concreto polimérico es muy frágil. Entonces, vamos a pensar que se te cae. Por alguna razón estás con la grúa y se te cae. Vas a tener fractura de registro fácilmente. La fibra de vidrio cuando barrenan, no pasa ningún video del barrenado porque siempre que tenemos un registro necesitas hacer el barreno para conectar los ductos. ¿Qué pasa con los de fibra de vidrio? Cuando tú abocardas, la probabilidad de que la humedad se vaya filtrando por las fibras es muy alta. Entonces, al principio no vas a tener ningún problema, pero después vas a ir teniendo humedad interna en la estructura del registro y se te puede florear y se te puede colapsar el registro. Además que todos, tanto concreto polimérico como fibra de vidrio, tienen piso. No pueden estar sin piso. Entonces, vas a tener un registro inundado mucho tiempo y absolutamente siempre vas a necesitar una grúa para la instalación. Eso es. Esas son las diferencias entre el registro, la línea Shellbox y estos de concreto polimérico y fibra de vidrio. Muy bien. Muchas gracias, Alicia. Vamos a esperar una nueva pregunta. Les reitero que nos hagan favor de compartirnos sus datos. Sus nombres y sus correos electrónicos para hacerles llegar la información. Nos dice José Carlos, gracias por la respuesta. Y una segunda pregunta. ¿Cuál es el tiempo de vida de uno de los registros Shellbox? Bueno, aquí me voy a basar en la parte de los materiales. Los materiales son bolsas plásticas. Entonces, la degradación del plástico es prácticamente, no sé, 50 años mínimo, por decir un número. O sea, simplemente una bolsa plástica, ¿cuánto tiempo tarda en degradarse para que se deseche? En este caso, imagínate, un registro Kempi, que es el más chiquito, lleva 18,000 bolsas. Entonces, así, o sea, si hacemos esta analogía de una bolsa plástica solita, ¿cuánto tiempo tarda en degradarse? ¿Qué pueden ser 30, 40 o 50 años? Cuando tiene 50 bolsas plásticas, 1,000, 10,000, 30,000 bolsas, bueno, prácticamente es imposible la degradación, que es lo único que pudiera afectarle. O en su defecto, ¿qué pudiera pasarle a un registro Shellbox con la fatiga del paso que se vaya deformando? O sea, lo peor que le puede pasar, más que el tiempo de vida, es que quizá llegue el tiempo en que tengas que reemplazar la tapa por tanto paso vehicular, si es que fuera el caso que lo pongas en vehículos, porque puede ser que la tapa se deforme. Pero eso es todo lo que te puede pasar con un registro Shellbox. Sí. Espero haber contestado. Sí, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, ¿cuál es el tiempo de construcción de las piezas? Dos minutos. Dos minutos. Ensamblarlo tarda dos minutos, más o menos. No, no, pero me refiero al tiempo para... Fabricarlo. Para fabricarlo, no construirlo. Para fabricar las piezas, ¿cómo qué tiempo se lleva en un Cori, por ejemplo? Depende del volumen que necesites, pero al día estamos sacando, nuestra línea de producción está sacando cerca de 30 Coris al día. Entonces, depende del volumen que se requiera, depende de la configuración de la línea de producción, que sean piezas más grandes o más pequeñas, pero en promedio son 30 al día. Gracias. 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 Gracias.